...con una obra de teatro en la Casa de Corrientes. Si en la Casa de Corrientes todos los teatros te ofrecen la misma obra, pero con distintos actores, vos vas a entrar al teatro en el cual estén los actores que más te gustan. Esto es lo mismo. Si todas las radios transmiten Racing Independiente, vos vas a elegir al relator que más te guste. Por cómo lo dice, por cómo relata, por cómo grita el gol, por lo que ustedes creen que un relator tiene que comunicar a la hora de transmitir un partido de fútbol. Y para poder cautivar a los oyentes necesitamos preparar, necesitamos leer, saber, no tener una pelota en la cabeza, sino tener la preparación adecuada como para, desde el fútbol, llegar a otros lugares y que la gente nos pueda elegir a nosotros por sobre, nosotros los relatores, por sobre las otras transmisiones. Esto es un trabajo que conlleva tiempo, conlleva tiempo, conlleva preparación y mucha dedicación. Les voy a contar una anécdota que tuve con Julio Ricardo. ¿Lo conocen todos a Julio Ricardo? Un gran comentarista, un gran caballero, un tipo que cultiva la dignidad del señorino. Y él fue un profesor mío en la escuela de periodismo y yo un día, era muy chico, tenía la obsesión de poder llegar a trabajar en un medio importante, de hacer que mis goles escuchen, que la gente se apasionara por mí. Nunca lo pude conseguir, pero estamos en la búsqueda permanente. Y él me dijo, la mejor manera de llegar al fútbol es por afuera del fútbol. Y él hacía hincapié en la lectura, le siento, pero no solamente cosas de fútbol, le siento de todo. Y esto se los cuento, porque yo le hice caso y a partir de ahí no paré de leer nunca. Y les tengo que ser sincero, a mí me sirvió mucho y me sirve mucho cada día. Cuando se prende la luz de aire o cuando llego a la cabina y empiezo una transmisión, todos esos datos, esas lecturas, ese conocimiento, me sirven. Aún para tratar un partido de fútbol y para tratar de marcar la diferencia, este laburo es un alumnado constante.